Bienvenidos, bienvenidas a esta meditación. Sé consciente de tu cuerpo. Soy Clara de Metamorfosis Emocional. Si os apetece más información, podéis dirigiros a nuestra página web metamorfosisemocional.com Esta meditación la podéis realizar sentados o tumbados. Como más cómodos estéis, lo importante es que os sintáis muy cómodos y confortables. Inspiramos, exhalamos, empezamos haciéndonos conscientes de nuestra respiración. Inspiramos, exhalamos. Vamos a hacer un ejercicio para relajarnos físicamente. Inspiramos, exhalamos. Inspiramos, retenemos, dos, uno, exhalamos. Inspiramos, exhalamos. Inspiramos, retenemos, tres, dos, uno, exhalamos. Inspiramos, retenemos, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, exhalamos. Inspiramos, retenemos, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, exhalamos. Inspiramos, exhalamos. Inspiramos, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, exhalamos. Inspiramos, exhalamos. Inspiramos, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, exhalamos. Inspiramos, exhalamos. Inspiramos, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Soltamos. Y una última vez. Inspiramos, 10, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Soltamos. Volvemos a nuestra respiración normal. Y llevamos toda nuestra atención a la mano derecha, a nuestra mano derecha. Tomamos conciencia de nuestra mano derecha. Está fría, caliente, relajada, tensa. Comienza cómo están los dedos de nuestra mano derecha. Hasta tomamos conciencia de nuestras uñas. La palma de nuestra mano derecha. Nuestra mano izquierda. Nuestra mano izquierda. La palma. Los dedos. Las uñas. La palma. de toda la mano de las dos manos de nuestras muñecas del pulso de nuestras muñecas nuestros antebrazos brazos hombros la parte dorsal de nuestra espalda ¿qué pasa en la inspiración? ¿qué ocurre en la exhalación? Haceros conscientes de cómo llega el aire a esa zona la parte lumbar de nuestra espalda la diferencia que hay cuando inspiramos entre la parte alta de nuestra espalda y nuestra parte baja en este momento os invito a haceros conscientes del dedo gordo de cada pie de los segundos dedos el tercero los cuartos y los dedos pequeños de nuestros pies las uñas de nuestros dos pies los empeines los empeines las plantas y los talones de nuestros pies las uñas las uñas y los dedos los dedos los dedos los dedos los dedos llevamos la atención a nuestras pantorrillas Nuestros muslos, nuestras caderas. ¿Qué son la unión de nuestras piernas y nuestro tronco? Llevar el aire hacia el cuenco que forman nuestras caderas. El suelo pélvico. Los órganos sexuales. Haceros conscientes de vuestros órganos sexuales. El vientre. Esa ola que forma nuestra inspiración y exhalación en nuestro vientre. Llevar el aire hacia el cuenco. Los riñones que están ahí trabajando para nosotros. Depurando y filtrando nuestra sangre. El páncreas. Cuya principal tarea es transportar diferentes hormonas al torrente sanguíneo. Nuestro estómago. También llamado segundo cerebro. También llamado segundo cerebro. Su estructura neuronal. Posee la capacidad de producir y liberar los mismos neurotransmisores. Hormonas y moléculas que produce el cerebro. Produce el 90% de serotonina en nuestro cuerpo. Visualizar vuestro estómago. Visualizar vuestro estómago. Visualizar vuestro estómago. Usparso. Visualizar vuestro estómago. El encargado. de eliminar los restos nocivos de diferentes sustancias. Y favoreciendo la digestión de las grasas por medio de la bilis. Haceros conscientes de vuestro hígado. Los pulmones protegidos por vuestras costillas. Visualizar el derecho un poco más grande que el izquierdo. Regulan el paso de oxígeno a nuestra sangre. Y expulsan el dióxido de carbono. Tomamos conciencia de nuestro pecho. Como en cada inspiración se amplía. Abre espacio. Hacer una respiración más profunda. y ser consciente de qué pasa en vuestro pecho. tanto en la inspiración como en la exhalación. Northeast y laveer pero de la visión que el espíritu viene en la inshia. y que el espíritu agotó y nuestra atención al corazón, bombeando incansable la sangre a lo largo de nuestro organismo. Gracias a él podemos llevar el oxígeno y los nutrientes al resto de órganos, permitiendo así su supervivencia. Nuestra garganta Haceros conscientes de qué ocurre en nuestra garganta. ¿Hay nudos en ella? Inspiramos, exhalamos. Tomando conciencia de todo lo que ocurre en nuestra garganta. Todo lo que sentimos en nuestra garganta. Mandíbula ¿Hay tensión en nuestra mandíbula o está relajada? Labio inferior Superior Oreja y pabellón auditivo derecho Oreja y pabellón auditivo izquierdo Fosa nasal derecha Fosa nasal derecha La izquierda Toda nuestra nariz Toda nuestra nariz Pabellón auditivo izquierdo Globo ocular derecho Globo ocular derecho Párpado izquierdo Párpado izquierdo Globo ocular izquierdo Llevamos la atención Llevamos la atención A nuestra ceja derecha Ceja izquierda El espacio entre nuestras dos cejas El espacio entre nuestras dos cejas Nuestra frente Nuestro cuero cabelludo Nuestro cuero cabelludo En este momento vamos a tomar conciencia De nuestro cerebro El núcleo de nuestro sistema nervioso El encargado de gestionar Nuestras funciones corporales Enviando señales nerviosas Al resto de órganos y sistemas Su actuación permite la vida Su actuación permite la vida La muerte cerebral La muerte cerebral Se considera la muerte real La percepción El movimiento Nuestras habilidades son producidas por su correcto funcionamiento. La parte emocional del cerebro, nuestro sistema límbico, el encargado de regular nuestras emociones, ser conscientes de vuestro cerebro. Nuestra atención se dirige ahora a nuestra columna vertebral, a todo nuestro sistema óptico. El sistema sanguíneo. Arterias, visualizarlas, venas, capilares. Y por último vamos a llevar la atención a nuestra piel. Nuestra piel que recubre todo nuestro cuerpo. Nos protege, nos aísla. Debido a su extrema sensibilidad, podemos distinguir diferentes texturas. Nos permite incluso sentir emociones. Ser conscientes de vuestra piel. De cada poro de vuestra piel. Nos hacemos conscientes de todo nuestro cuerpo. De las células de nuestro cuerpo. De las células de nuestro cuerpo. De los dedos de los pies. Desde nuestra coronilla a la punta de los dedos de nuestras manos. De las células de nuestro cuerpo. De las células de nuestro cuerpo. Por estar ahí para nosotros. Para nosotras. Por ese maravilloso vehículo que es para nosotros. Para nosotros. Esos metros noran. Besitos. De las células de nuestro cuerpo. Y nosotras. Vamos a empezar. Una luz violeta que envuelve nuestro cuerpo. Dentro de esa luz, cobijados por esa luz, nos sentimos seguros, seguras, protegidos, protegidas. Y enviamos a nuestro cuerpo todo nuestro amor. Dejando unos instantes. Para sentir ese bienestar. Ese amor hacia nuestro cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer dos respiraciones un poco más profundas. Inspiramos. Exhalamos. Inspiramos. Exhalamos. Tomamos conciencia de nuestro cuerpo. De nuestro entorno. De nuestro entorno. De la habitación. De la habitación en la que nos encontramos. Hacemos. Hacemos pequeños movimientos. Hacemos pequeños. Hacemos pequeños. Con los dedos de pies y manos. Hacemos pequeños. Y recordad poco a poco y siempre a nuestro ritmo. Hacemos pequeños. Vamos abriendo los ojos. Y seguimos siendo conscientes de nuestro cuerpo. Gracias por haber compartido esta meditación conmigo. Namaste. Gracias. 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 Gracias.